Chicos, a que confiar en esa señora, no nos queda otra. Ahora la cosa tomó... ¿Cómo se dice? Estado público. Eso, eso. Y a Don Marto no le va a ser fácil comprar a toda la gente. No puede con todos, no va a poder con todos. Es que se puede hablar de Hachuel. Bueno, chicos, yo me voy a la comisaría y quiero ver qué pasó con Don Indy y con Malvina. Rama, ¿te quedás al frente vos? ¿Yo? Sí, ¿qué pasa? No, no, es que no sé si me da el cuero. Bueno, sí, sí, seguro que para algo sirvo, ¿no? Sí. Eh, Chelo, vos no tuviste nada que ver con lo de la señora. No, no, ¿qué vas a tener que ver vos? Eh, mejor me voy. No sé. Chicos, ¿qué le pasa a Rama? Y es la soledad, mal de amores. No, será, eh, porque mirá yo te de novio, estoy de diez, ¿verdad? Hola. Hola. Doce veces me llamaste, Ardillita. ¿Qué pasa? Sí, sí. Cuídense y portense bien. Ahora tenemos que pasar a la fase B. Y Sheka es el próximo caso. Nos damos abasto de casos. ¡No! ¡Por favor, me tenés que escuchar! No me toques, no me toques ni me hables, andate. Mentiroso. Ladrón, infiel. Infiel, no, Jamin, yo estoy segura que no lo hice. Te vi. Te vi, Tacho. Acá está todo muy clarito. Me ha saco. Déjame que te explique, en serio, tenés que escucharme. Ya. Mira, Abril. Yo te amo. Por favor, me tenés que escuchar. ¡Basta! Basta, se terminó. Vos, lo terminaste. Y esta vez sí que no hay nada más que hablar. Así que, por favor, te voy a pedir que no te acerques más. Nunca más. ¿Qué pasó, Pancho? Pasó que soy un gil, monito. Me hicieron una cama y caí como un nabo. Eso pasó. Yo no te puedo ayudar. No, no me pude ayudar. Gracias, igual. Estamos hasta las manos de casos. Así como la oscuridad es la falta de luz, mi tristeza es la falta de tu amor. Nacho. Perfecto, man. Te digo que salió todo redondo. Gracias. Nacho. Llévame como, por favor. Sí, sí, obvio. Ven a gitana, yo le busco a gitano, yola. Que sea guapo, yola. Y sea valiente, yola. Que tenga todo lo que hay que tener. Que sea bien, o me amas, no poder. Que me ame con todo y con más. Y que algún día me haga mujer. Y día bonita, yola. Busca a su niño, yola. Si te atreste, yola. No se odian, yola. Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor. Baile, mi baile, nada sin ti. Que si me miras, yo siento vivir. Y voy por ti, bonito. No te vas a escapar. Que las niñas gitanas, saben lo que es amar. Y cada cual le lloré. Yo soy de las flores, yola. La rosa roja, yola. De tus amores, yola. Niña, salvaje, contigo ese. Y la más dulce, no vas a creer. Cuántas penumbras yo puedo tener. Por ese niño que me quiere abrir. Reina del baile, reina gitana. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Reina del baile, reina gitana. Niña bonita, yola. Vamos, señora, mejor te voy a acompañar. Teníamos la orden del juez. Esto es una locura, yo no hice nada. Hija, por favor. Hija, ¿cómo pudiste? Lo hice todo por amor, Sandrita. Ese embarazo era un error. ¿Yo soy un error? Míreme. ¡Míreme! ¡Míreme! Están haciendo de reformatorio en reformatorio como si fuera un paquete. Pero, ¿cómo voy a decir que soy un error? ¿Estás loco? Me pegaron, me maltrataron. ¿Qué idea es para decir eso? ¡Infermo, basura! No vale la pena, hija. No tenés razón, no vale la pena. ¡Defengan a estas cosas por agresión! Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Estás bien, mi amor? Quiero estar sola. Sí. Sí. ¡No, gracias! ¡Mi mujer, suéltala! ¡Mi mujer! ¡Dejame! ¡Está en mi estado que no puede ser! ¡Para suéltala! ¡Para suéltala! ¡Esperá ahí! ¡Yo me encargo! ¡Paren! 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 ¡Sáquenme las esposas señoras de Capitonel! ¡Maldina! ¡Maldina! ¡Te volviste loca, chico! ¿Qué haces? ¡Paren con esta locura! ¡Qué sé! ¿Qué haces, Abril? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Reclamamos justicia! ¡Nos quedamos acá hasta que metan preso a Barto! ¡Eso! ¡Hasta la victoria siempre! En directo de él, Padres mantienen templada a su cría y se tornan para cuidarla Pero a las seis semanas... ¿Hola? ¿Viste a mi mamá? No, no la vi ¡Qué raro! Venía para acá Ok Eh, espera ¿Cómo estás vos? Bien Bien, ¿y vos? Por lo de la tele y lo de tu papá, ¿es verdad? Sí Sí, es verdad ¿Qué le voy a hacer a ese viejo que me tocó? ¿Y... ¿Puedo hacer algo por vos? No, 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 dejálo Estoy haciendo... mi propio duelo Cuesta, pero viene bien Sí Sí, sé que loco lo de los genes, ¿no? Vos sos un sol de persona Gracias, Tefi ¿Y vos, con lo de los genes, cómo andás? Digo, no, por lo de Mar y Julia Eh... Bien Bien, sí Qué sé yo, lo decía porque... Mar y hija de Julia, como vos tienen derechos ¿No? Quizás quieren vivir juntas ¿Qué sé yo? Sí Eh... Capaz que sí, sí, sí Ponete en su lugar, Tefi Estaría bueno que se lleven bien No solo depende de mí eso Las dejo hablar, mejor No, ¿cómo estás? ¡Llega! No, no, pará, pará, Tefi, pará ¿Podemos hablar? Por favor, paren con esta locura Soltalo, Malvina La locura, locura La locura es tener presos a mis compañeros Malvina, se me tiran solos ahí Ah, tiene razón Vamos a quedar encerrados Aquí, me están presos abiertos Si no, no me voy a matar Sí ¿Por qué no negociamos, Bauer? Sí, sí Yo canto un prisa Y borro las negociaciones Consigo unos descuentos En el shopping Exijo ver un juez Cuando me entreguen a Guevara lo llamo Ok, ok ¿Quién es Guevara? Malvina Ah, vos sos Guevara ¿Quién tú sos Guevara? Ok, ok Tengo todo controlado Abrí, abrí la reja Abrí la reja Cofía en mí, cofía en mí ¿Vas a ir llamando al juez? ¿Vas a ir llamando al...? No, no, mejor lo llamo yo porque despacio le voy a secar No, no, mejor lo llamo yo Despacio, despacio, despacio Por favor, oficial Despacio No, no Salgan, chicos, por favor Esto no es la secundaria Salgan de ahí Vamos a hacer una cosa Yo me quedo a ver si puedo sacar a tu ex mujer y... No sé, ustedes vayan para la fundación que tengo entendido que mandaron a la intervención a Ros... ¿Cómo es esto? Rosarito, Rosarito ¿Sí, sí, la mando a la intervención? Sí, la mando a la intervención Ok, ok, entonces sí Gracias, gracias Perdón, perdón Sí, anda Por Dios, anda con el cielo Qué difícil es esto, por Dios Bueno, Nana Muy lindo el paseo pero tenemos que volver a la fundación No, no, no Quiero ir a la zona acá El individuo está en posesión Perfecto Yo le dije a la chica que Rambo le iba a estar esperando en un mango con un lobo Pero, ¿cuándo le diga que nunca sea una? Total Yo le dije a la chica que es tímido Va a pensar que se puso nervioso y listo Ahí está, amiga ¿Por qué no me la diste a mi mal amigo? Globos Un poco infantil, ¿no? Sí, sí, es que... No, pero me encanta Sabías que me gustan los chicos con alma de niños, ¿no? No sé No pensé que eras tan tímido Voy a buscar un pancho que te relajas, ¿vale? No, pero... Oh, la mina controló el rostro Rápido, fácil, es un marcho ¿Qué haces, enana? ¿Por qué no te vas a jugar un ratito más? Porque quiero descansar un rato Bueno ¿Te parece que ese chico no está de lo sé? No te vayas ¿Te parece? Igual no me iba, enano Mira, comprarle un pancho Un pancho ¡Epa! ¿Y esta niña tan hermosa quién es? Eh, ella es mi... Hija ¿Hija? Pero padre soltero y tan joven No, 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 nada que ver, no, no ¿Casado? Viuda ¿Qué? Le da cosa decirlo adelante mío Pero yo ya lo superé ¿Vamos a ver una vueltita? Sí, sí, vamos Gracias, espera Vamos, picaron Ahora podemos picar nosotros Tengo una lija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!